Me retiro, no sé, unos 5 minutos y todo se va a la mierda. Por favor. Si te vio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, alguien podría intentarlo. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos, amigos de ComerCine. Yo soy Gruden y aquí en mi canal, FitCommerceCine, casualmente, te hablo de transversal con el ComerCine, también en tus videojuegos y temas de opinión personal. Pues voy a videoconar al tráiler del modo historia de Mortal Kombat 11, videojuego del cual soy fanático de la saga, lo traeré al canal cuando salga a la venta, obviamente para jugar con todos vosotros y rompernos la madre a madrazos. Y voy a videoconar del tráiler que lo has titulado El amigo de Gain Oxygen, ¿vale? Gain. Y os recomiendo lo que es su canal porque en plan de noticias de juegos de peleas es de lo mejorcito que en español. Así que un like para apoyar al creador de contenido y vamos a verlo. Espera un momento, el audio no suena, espera, espera, espera. Propiedad, esto me lo ha cambiado del Windows. Ahora debería sonar. Ahora sí. Elro, oh, baraca, tío. Elro, oh, baraca, tío. Cabal. Cabal. Jajajaja. Jajaja. Arriqueño. Ya, estamos secón, tío. No, 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 no. No, no, no. ¡Ve mi nena eh! Cabal mola mucho, tío. ¡Ve mi nena eh! ¡Suscríbete! y el peor de Shao Kahn. el renacido medio endemoniado. bueno, fusionado con el dragón en los pozos de carne. que deciros, muy potente el tráiler, muy 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 potente tío, la música de Eminem tremenda, hemos visto un montón de cosas, no voy a hacer ningún análisis así exhaustivo porque por eso está el game de game Oxygen que os lo recomiendo, es brutal haciendo los análisis, pero Erron Black me encanta que esté confirmado, obviamente, Baraka, Kabal, Shao Kahn, Kotal Kahn, personajes que me gustan mucho, y todo el tema este de los viajes en el tiempo va a dar mucho juego. joder, ¿notáis cierto paralelismo con Avengers Endgame? es tan de moda el tiempo. no, pero muy guapo, muy guapo, muy guapo, me encanta y los que vayáis a jugarlo en PlayStation 4, por favor, agregarme y cuando llegue el momento del combate, con K, os espero, ¿vale? pues nada, muchas gracias por verme, si os ha molado el vídeo, dale like o dislike, lo que te dé la gana, un saludo y de verdad, pinta brutalmente bien, ¿o no? bueno, que aburrido y y y y y y